En entrevista para NotiMinuto, Michael Roque, primer dan Yoshimu Shorinju, Karate Do, nos habla acerca de los beneficios de practicar esta disciplina en niños. Los beneficios para los niños, principalmente, sería un aumento en su autoconfianza. Es muy importante porque les ayuda en lo que es el bullying en la escuela. Ni no es el hecho de que se vayan a estar peleando, pero al ellos tener más seguridad en sí, bueno, pues va a ser mucho más fácil para ellos evitar que les hagan bullying. En el plano de la salud les ayuda para la coordinación, les ayuda en el plano de la memoria. Los fortalece en sentido general, los vuelve más independientes, más disciplinados. Además de que, bueno, mientras están en la práctica, están fuera de los medios de computación, fuera de la tele, fuera de la calle, solo en un plano de entretenimiento sano y aprendiendo.